Después del Consejo Extraordinario de Seguridad que se realizó en la ciudad de Cali, la Secretaría de Movilidad estableció que se levantará el pico y placa a partir de hoy. Esto para facilitar la movilidad de todos los viajeros que salen y entran a la capital Vallecaucana. El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, se manifestó ante esta medida. El plan Éxodo que se tiene para el primero de enero, dentro de las disposiciones que se toman como parte de este plan y para facilitar la salida de muchos viajeros que tomarán vacaciones durante los primeros días de enero, irán a sus lugares de descanso fuera del municipio del distrito. La restricción del pico y placa anteriormente estaba vigente hasta el 31 de diciembre, pero ante el adelanto en la suspensión, esta será reactivada el 17 de enero en un nuevo acto administrativo en el cual se estipularán las nuevas medidas del plan de movilidad para el año 2022 en el Distrito Especial. Esta era una restricción que estaba vigente hasta el 31 de diciembre, igualmente quedará levantada, suspendida, hasta que tengamos un nuevo acto administrativo que esperamos sea alrededor de la mitad de enero, es decir, sería para el lunes 17 de manera tentativa.